El Círculo de Bellas Artes de Madrid Es una entidad cultural, privada, sin ánimo de lucro, declarada Centro de Protección de las Bellas Artes y de Utilidad Pública. Es un centro multidisciplinar, en el que se desarrollan actividades que abarcan desde las artes plásticas hasta la literatura, pasando por la ciencia, la filosofía, el cine o las artes escénicas. Centro de Protección de las Bellas Artes Desde su creación, ha desarrollado una importante labor de alcance internacional en el campo de la creación, la difusión y la gestión cultural. El Círculo es uno de los centros culturales privados más importantes de Europa. Se caracteriza por su actitud abierta hacia las más destacadas e innovadoras corrientes artísticas. Centro de Protección de las Bellas Artes levels. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.